Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Bailando alrededor del río Afejando todo lo que he visto ¡Qué maldad! Cuarenta Treinta y nueve Treinta y nueve Treinta y nueve Treinta y siete Treinta y seis Treinta y cinco Treinta y cuatro Treinta y tres Treinta y dos Dile a los demás que voy viniendo Ya no está de más si vas mintiendo Treinta y nueve Donde quiera que estés Allá estaré Treinta Veinticinueve Veinticinueve Veintiocho Veinticinueve 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 Ahora a dónde hemos llegado Veinticuatro meses Y no nos odiamos Veintitrés 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 Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero... Quince Catorce Tres Doce Me dejaba con alguien pero ya estoy free No está pa' revivirme lo tiempo Y un pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De morir Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad No es Like my favorite song Moving on around my head Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Now I'm dancing Now I'm dancing Now I'm dancing This Don't you know it's not the same as it was As it was To be continued My favorite song I'm dancing It's not the same as it was Don't you know it's not the same as it was As it was I'm dancing I'm dancing I'm dancing I'm dancing But you know it's not the same as it was yo te quiero 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 yo te quiero